Un mes y cuatro días de angustia y desesperación lleva viviendo la familia de Nazario Punulef. Cada día desde su desaparición, ocurrida el pasado 12 de septiembre, ha sido una agonía para cada integrante de este núcleo familiar. El hombre de 69 años vivía solo en la recóndita localidad rural de Chayupén, ubicada en la comuna de Villarrica. Su familia perdió todo contacto con Nazario hace exactamente 35 días. Desde esa fecha han realizado una búsqueda particular con apoyo de un club de montaña, la defensa civil y bomberos, pero dicen necesitan más apoyo. Se nos están agotando los recursos, entonces nos estamos sintiendo solos. Hemos tenido apoyo de los vecinos, de las comunidades, pero necesitamos que se nos escuche más. Como les decía la semana pasada, más personal especializaba en los temas de búsqueda de acá del sector, porque anda pura gente que es de acá y hay pocas instituciones que han apoyado, que saben del tema y que no se han acercado. Oficialmente la denuncia de la desaparición de Nazario ingresó a la Fiscalía de la Araucanía el 29 de septiembre. Antes de eso, a los pocos días de iniciada la búsqueda que realiza la familia y voluntarios, ellos por su cuenta encontraron ropas con rastros biológicos y osamentas, que tras ser retiradas por la PDI, según los familiares, la misma policía les confirmó que eran humanas y por ello están a la espera del cotejo de ADN que confirmaría si los restos pertenecen a Nazario. Me dijeron que eran 90 días. Lo encuentro mucho. Bueno, habrá que armarse de paciencia y esperarnos más. En la zona rural de Chayupén habitan animales salvajes como jabalíes y pumas, por lo que no se descarta que Nazario haya sido atacado por uno de ellos, pero tampoco que se haya perdido o incluso existiera la posibilidad de la participación de terceras personas en su desaparición. Por ello es que vecinos del hombre también señalan la falta de apoyo que han tenido para la búsqueda. Al momento nosotros lo sentimos solos. La justicia lo tiene abandonado. No tenemos respaldo de los carabineros. El GOPE necesitamos apoyo de la autoridad, que la apoye, que no lo dejen votado. Actualmente las diligencias de la investigación están a cargo de la BICRIM de Villarrica, pero hasta el momento no se ha entregado ninguna información, algo que acrecienta la incertidumbre de esta familia que ruega por encontrar a Nazario.